Al mirar tu historia Tu fotografía Hoy me he dado cuenta lastimosamente Que ya no eres mía Tengo tu retrato Hacia cada rato Más me he dado cuenta desgraciadamente Que tú me mentías Veo tu estado Casi diariamente Publicas mil cosas Y en las de mentiras Tanta gente Pero no fueron mentiras Tus besos Tus caricias demostraron que pudo ser Nuestra historia era el gran final de algún cuento Donde escribíamos tú y yo Pero no fueron mentiras tus besos Y esas noches de pasión y de exceso Demostraron la verdad del amor Nos tuvimos tú y yo Fuimos obra de las redes sociales Y agradezco por fingirme tu amor Seguiré mirando tu retrato Porque lo nuestro Ay, lo nuestro Terminó Música Música Pero no fueron mentiras tus besos Tus caricias demostraron que pudo ser Nuestra historia era el gran final de algún cuento que escribíamos tú y yo Pero no fueron mentiras tus besos Las noches de pasión y de excesos Demostraron la verdad del amor Que nos teníamos tú y yo Fue una usura de las redes sociales Y agradezco por fingirme tu amor Seguiré mirando tu retrato Porque lo nuestro Porque lo nuestro Terminó Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo